Al segundo día de entrega de Vienevales, las filas en los diferentes centros de distribución fueron largas pero ágiles. Los estudiantes beneficiados acudieron por segunda ocasión desde que el programa arrancó para recibir un total de 200 vales que deberán administrar en los viajes por el transporte público para llegar a sus centros de estudio. ¿A qué hora tuviste que llegar hoy? Pues tengo como 15 minutos aquí. Ah, bien, entonces no es tardado. No, no es tan rápido. Ahorita nada más pasas, entregas más rápido el papeleo y ya te los dan. ¿Te ajustan estos 200 Vienevales para todos los camiones del semestre? Sí, la verdad sí. Bueno, al menos a mí sí me alcanza para todo el semestre. ¿Cuántos camiones tomas por día? Nomás tomo el tren. Aunque la mayoría manifestó que con la cantidad proporcionada es suficiente para su movilidad durante seis meses, hubo casos como el de Ana Cristina que dijo que para los cuatro camiones que toma al día para llegar a su escuela, 200 Vienevales alcanzan apenas para la mitad del periodo. Por lo regular yo tomo cuatro camiones, quienes tomamos cuatro camiones no nos alcanza. A los tres meses y ya, de ahí se nos termina. Y ya es poner de tu bolsa, ¿cuánto gastas extra en el semestre? Pues compro, antes de que se hubiera en el camión, eran 150 pesos por 50 trasvales. Compraba alrededor de 200, 300 trasvales. Sí, ya es como unos 600 pesos. Para evitar esta situación de vales insuficientes, los estudiantes pueden solicitar hasta el 11 de abril una ampliación del 100% en la planta baja de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, mostrando un comprobante de domicilio y su credencial vigente de estudios. En cuanto a los apoyos de transporte gratuito para los adultos mayores y personas discapacitadas, se espera que en el nuevo periodo de inscripción, que será el próximo 3 de marzo, se contemplen bien evales para este sector. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.